Es poner un poco de agua caliente en una taza y dejar el envase para que así la pastita se disuelva. Ahora, solamente unos segundos por favor, porque... ¡Chequen! Se las puede dar. ¡Hola, bambinos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Les cuento que para el día de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a estar probando todos mis labiales de natura en mi tono de piel. Para que más o menos las de piel canela se puedan dar una idea de cómo es que les puede llegar a quedar. Ahora, esto lo vamos a estar viendo al finalizar el unboxing del ciclo 15 que les tengo preparados para el día de hoy. Así que sin más, comencemos. Les cuento que en todo el tiempo que llevo con natura es la primera vez que me llevo una caja tan grande, vean. Bueno, lo de adentro sí lo vamos a estar revisando juntos, así que comencemos de una vez. Bueno, lo primero que tenemos por acá son estas aguas cedro rosa. De hecho me pedí cuatro, que las tengo por acá. Porque las encontré en una súper promoción y dije, ¿por qué no las saco de una vez? Bueno, respecto a estas aguas, les quería comentar que su rociador tiene un costo adicional. Pero chicas, si ustedes no se hagan ningún problema, tranquilamente pueden destapar el envase, echarse un poquito en la mano y darse toquecitos en la piel. Y ya está. Problema solucionado. Después, una clienta me pidió de Kronos, la crema de día y la de noche, que contiene extracto de yambú, promete reducir las líneas de expresión, además que es un detox celular y promete hidratación prolongada y alta protección solar. ¿Por qué es que me llegó a pedir esto aquella clienta? Y es que por la promoción de Navidad, venía con nada más y nada menos que con este precioso bolso de Natura. Díganme si no está hermoso y ya hubiera querido yo haberme lo sacado. Pero bueno, esto es uno de los regalos que viene por Navidad. Así que, en su país, aprovechenlo de una vez. También me pidieron el repuesto astringente de Kronos, que es para remover las impurezas, poder también desmaquillarse y además que refresca la piel. Bueno, yo sí llegué a pedir una máscara de pestañas porque ya me hacía falta. Vean, es así, es de Natura 1. Y sus rodillitos, rodillos de I.V. No sé, yo aquí inventan. Es así, bien, bien, bien finito. No sé si pueden ver las cerdas. Es bastante fino. Dicen, máscara de pestañas, volumen impactante a prueba de agua. Bueno, eso es lo que promete, que es a prueba de agua y que nos va a dar un volumen impactante. También me pedí un delineador que de hecho ya me hacía bastante falta. Este es de Faces en su nueva presentación y me parece demasiado chévere que, vean, su punta es así. Tiene un ángulo así, cosa que uno rápidamente se deshace en la línea. Vean, pinta así. Bien, otra clienta me pidió esas dos pulpas que vinieron en promoción por Navidad. Una es de acaí y la otra es de castañas. Y me llegó a venir con esta cajita que la tengo que obviamente armar para llevársela a dar a mi clienta junto con sus pulpas. Luego me pidieron esta Cronos, que es un jabón para piel mixta a oleosa. Promete una limpieza bastante profunda. Contiene betaina de capo capo y ácido salicílico. También pedí un shampoo de óleos que contiene tres tipos de aceite. Por eso su nombre. Un aceite es de nuez pecan, el segundo es de macadamia y el tercero es de garguelín. Asimismo, compré este Natura Plum, que es un shampoo liso y suelto especiales para cabellos que quieran mantener un cuidado. De repente se han hecho algún glaseado brasilero, algún glaseado japonés y quieran mantenerlo por más tiempo así. Bueno, llegamos al punto en el cual voy a estarles mostrando todos mis labiales de Natura. Que bueno, no es la gama, pero de todas maneras quiero compartirles para que ustedes más o menos se den una idea de cómo es que les puede llegar a quedar en su tono de piel si es bastante parecido al mío. Bien, el labial que estoy utilizando el día de hoy es este de Natura Una, que es el Coral 6M y es bastante natural como para el día a día. La verdad es que me encanta bastante. Es mate. Pinta de esta manera. Y cabe recalcar que es intransferible. Vean. No transfiere en lo absoluto, ¿ven? Por eso me encanta. Y bueno, yo a este le doy dos funciones. El primero es propiamente como un labial y el segundo es que me lo pongo como rubor. Ahora sí, vamos con el segundo. ¡Hola, bambinos! ¡Buenos días! Les cuento que el día de hoy me he puesto mi polito de Pepsi. Entonces dije, le va a ir demasiado bien con este vermelo 110 de acuarela. Y que es un labial mate, sumamente cremoso. Y me encanta porque deja los labios hidratados. Vean, su pigmentación es así. Y bueno, me recontra encanta. Así que me lo voy a llevar el día de hoy. Mañana nos vemos con el siguiente labial. Les cuento que ya me estoy yendo a trabajar, pero no quería irme sin antes decirles que el día de hoy estoy utilizando este labial marrón que es de Balm, de Natura Acuarela. Y pinta como un nude para las pieles trigueñas. Bueno, siento que con una pasada pinta como nude, pero con varias sí llega al tono de la barrita. El día de hoy me va a estar acompañando este labial de acuarela, que es el vino 01 en esta presentación. Y pues es un labial mate. Y lo que promete este labial es que va a hidratar nuestros labios. Vean, su pigmentación es así. Y pues nada, mañana nos vemos con el siguiente labial. Y les cuento que el día de hoy me va a estar acompañando este labial mate, que es un nude de fases. Y pues ahí me uso un montón, porque siento que he encontrado el nude perfecto para nosotras las de piel canela. Vean su pigmentación. A mí me encanta demasiado, les juro. Díganme si no es el nude perfecto para nosotras. Y el día de hoy traigo este labial mate, que es el vermelo de fases. Y la verdad es que no es el rojo que a mí me llega a gustar del todo. Creo que es porque es un tanto naranjoso. Y siento que no me queda bien. Por eso es que lo tengo casi nuevo. Pero en fin, aquí les muestro cómo es que llega a pigmentar. Y bueno, si a ustedes les llega a gustar, chévere, ya saben que este es el vermelo de fases. Hoy es otro día y estoy utilizando el overpink de fases. Vean, es un mate lindo, lindo, lindo. Y el labial que traigo puesta el día de hoy es este de fases, es el vino obsesión. Y ahora, un consejo que les quería dar es que a veces puede parecer que ya no llega a pigmentar bien porque uno con la brocha no puede llegar a todo el borde del envase. Sin embargo, sabemos que todavía queda pastita. Entonces, lo que pueden hacer es poner un poco de agua caliente en una taza y dejar el envase para que así la pastita se disuelva y pueda llegar a pintar como nuevo, tal cual este labial. Ahora, solamente unos segundos, por favor, porque... Chicken. Se las puedo dar. Tal cual a mí se me dobló, malazo, entonces aprendí a la lección solo unos segundos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!